Desde Linares I, desde nuestras instalaciones, nuestra sede, y el motivo de convocatoria de esta rueda de prensa no es ni más ni menos que la polémica que se ha surgido y donde yo otra vez salgo en ese rifirrafe, porque el origen de estas últimas informaciones todo viene del enfrentamiento que ha habido entre el Grupo CILU y el Partido Socialista Obrero Español, entre Daniel Campos López y Javier Briss. Esta bronca pone manifiesto y como uno está en medio, pasa lo que pasa, por mis anteriores pertenencias al PSOE y porque sacan y demás. Sale una serie de declaraciones, el otro día escucho en la radio local, ayer en concreto, he hecho una información que, por cierto, no sé quién la firma. No sabemos de dónde viene. Y a mí me gustaría que se dijese, desde cualquier medio de comunicación y en absoluto respeto a la profesionalidad de todo el mundo, que yo no digo que se diga de dónde viene la información o quién la… pero cuando es una información que tiene que ver con una serie de documentos o con una información municipal, que todo es público, pues si viene del ayuntamiento y las fuentes son del ayuntamiento, ¿de quién son? ¿Quién las hace? ¿Quién se responsabiliza de esa información que se envía a los medios de comunicación? Pero, en fin, yo quiero entender que ocurre de esta manera y que procede y su origen está, como os decía antes, la polémica en que el PSOE dice que CILU ha incurrido, y además es más grave lo que ha incurrido CILU, de ser cierto lo que dice el PSOE, ¿no? Que probablemente lo sea. A lo que responde el señor Brie que sus cuentas de su grupo, porque el tema era que había percibido unas cantidades siendo por CILU, por ser CILU cuando ya era CILU. Y eso tiene un nombre también, el arbol jurídico, ¿eh? Lo tiene. Entonces, es lógico que él se escude, Brie se escude en que hay una serie de técnicos que avalan sus cuentas presentadas y las de todos los demás, ¿eh? Curioso. Están tirando los trastos a la cabeza y todas las cuentas están avaladas por los técnicos de los grupos, debidamente justificadas. Luego, no sé, no cabe dónde está el problema. En un auto que se habla de posible ilícito contable. Estupendo. Estupendo. Algo no le habrá sentado bien al Partido Socialista cuando han visto en el escrito dos nombres, Pilar Parra y Luis Moya. Pero si es que ahora es cuando a lo mejor los pillan. Quiero decir, ahora es cuando la mentira, el falso testimonio, y la mentira puede que no les valga. Y dicen, y se atribuyen, comunicado del PSOE, puntualiza que la llegada al Tribunal de Cuentas de la denuncia contra Juan Fernández es una fase más del procedimiento iniciado por el partido contra el que fuera secretario general de su agrupación local. Bien, ahí está delimitando que esto es una cuestión de partido. Cuando les interesa, vienen a decir o de alguna manera a municipalizar el problema, el conflicto entre ellos y un servidor o un servidor y ellos y el PSOE. Y cuando les interesa, pues es orgánico, es una cuestión de estatutos del PSOE y cuando no, pues es que son fondos del ayuntamiento. Claro, de ahí vienen hasta los que se le dan al fútbol. Los gastan como quieren. Siempre que lo justifiquen, lo justifiquen bien. Bien, pues todos estos fondos de todos los grupos políticos están avalados por los técnicos. Están tirando piedras sobre su tejado. Como se suele decir, y perdonen la expresión, están esputando para arriba. Esputando. La situación es la siguiente. Que dicen que es la fase. Ahora yo les voy a enseñar un documento porque además se atribuyen que todos han hecho esto. Y ahora verán un documento y cómo se manipulan las cosas. Parte de uno y por otros. Es absolutamente mentira lo que dicen aquí y ahora demostraré por qué. Porque dicen que es que esto es una fase más del procedimiento. Este procedimiento no lo inician ellos, pero se lo arrogan. No. Qué embustaros son. Desde el minuto uno, dice. Ahora veremos. Luego dicen que se trata de una denuncia contra Juan Fernández y de una investigación sobre su gestión al frente del grupo municipal. Vale. Vale. Y dicen, son los estatutos en base a un auto del juzgado. Se le olvida decir. A la instrucción de una jueza concreta. Ahora, que por supuesto todo esto se revisará en el auto, en la instrucción, como habrán visto, que yo me parece que se lo he facilitado a ustedes, o de momento no, para que no me digan que me estoy metiendo en los pimientos jurídicos. Por supuesto tengo muchas ganas de que ustedes tengan toda esta información, pero seguro que lo han visto por algún lado porque eso se filtra y demás, ¿no? Donde se dice que en ese auto, sustracción, cuando están apuntadas las matrices de los talonarios y pone pago a, o sea que lo que se está pagando por una función, no se sustrae, ¿no? Está claro. O dice el desconocimiento de, y está la firma de determinada persona, es que en esa instrucción sí le ha valido a la señora Parra y al señor Moya mentir. Flagrantemente, además. A uno le temblaban las piernas, la otra lo hace sin parpadear. Lo verán ustedes en algún momento, todo eso. Pero si ahora ya es el tribunal de cuentas, ya no les vale. Y se han puesto nerviosos en el PSOE con lo que ha hecho y dicho Brice. Al que le digo también, porque a él se arroga también, hay un reglamento para la justificación que en pocos ayuntamientos lo hay y que lo creamos en el 2017. ¿Quién era el alcalde en el 2017? No me pueden borrar 20 años. Es imposible que me puedan borrar. Si era yo el alcalde, entonces, ¿quién tiene? Si para lo malo yo soy el responsable, pues también seré el responsable de que exista un reglamento de normalización y regulación de las subvenciones a los grupos políticos, que en poquísimos ayuntamientos lo había. Lo hay aún. Todavía hay pocos ayuntamientos y lo había. Pocos menos todavía en su momento. Se lo ha olvidado abrir quién era el alcalde. De pronto. Y que todas las justificaciones están firmadas y avaladas por la intervención. Y que se dice desde el 16 y el 17 que empieza en vigor ese reglamento, los firmantes son los que son. Que la jueza de instrucción lo ha obviado. No le ha prestado atención. No sería importante. Pero el Tribunal de Cuentas no va a obviar quién firma la justificación de la subvención del año 2016 y el 2017. Y no a Juan Fernández. Pero como no saben, no sabían. Una no sabía lo que firmaba. Y el otro es que era el conseje del ayuntamiento. Y tampoco sabía. Porque durante todos estos años no ha ejercido ninguna tarea de responsabilidad. Y mucho menos económica. No sabía, no sabe, no sabe. Ahora van a tener qué saber. Por eso se han puesto nerviosos los del PSOE. Y vienten con todas estas cosas. O sea, yo responsable por estatutos además. Si tú puedes tener los estatutos que quieras, pero si es una ilícito, no va a tener nada que ver. O sea, si es el PSOE, responsable soy yo. Si es el ayuntamiento, también soy yo. Daniel Campos. Si es que hasta tú eras concejal en esos periodos. Y esto va a ser solidario. Y los miembros de esos grupos municipales en esos periodos les vas a meter un dedo en el ojo que no te puedes imaginar. Queriendo hacerme daño a mí, te vas a meter el dedo en los dos. Y a mucha más gente. Y cuando digo todo esto que digo, lo digo por muchas cuestiones. Y sobre todo quiero que quede claro, no tiene nada que ver con el ayuntamiento esa obsesión conmigo. A lo mejor tiene que ver algo eso. En su enfermedad que dice que ha padecido. De la que en ningún momento voy a menospreciar ni nada de eso. Siempre he dicho que la maldad o la enfermedad mental es otra cosa. Pero la maldad es lo que yo recrimino. Y eso te pone malo también al final. De una manera o de otra lo puedo asegurar. Y quiero separar que el ayuntamiento, porque quieren embadurnar y desprestigiar mi labor en el ayuntamiento. Por eso yo he pedido la comisión esa de investigación y la auditoría. Es más, en el próximo pleno irá una petición, que además formularé por escrito, que me faciliten los informes de las auditorías de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Que vaya al Tribunal de Cuentas ahora. Vaya, logro. Y encima se lo atribuyen. Por ahí están las fechas. Ahora veréis. Después. Y la Cámara de Cuentas de Andalucía ha pasado por aquí en el año 2005, en el año 2007, en el 2009, en el 11, el 12. No han hecho auditorías de todo tipo. Quiero que saquen los informes de esas auditorías para que se vea dónde está, si ha habido en la institución, en el ayuntamiento, algún problema o alguna deficiencia o alguna alteración de la gestión económica. Y mucho menos por mi parte. Que no me haya enterado yo, pues probablemente. Pero me remito a esos informes. Eso sí que es. Que no es que venga ahora un inspector del tribunal que lo mandan, que ya veremos a ver sobre estos temas, porque la fiscalía sobre estos temas, y he visto muchas sentencias, os puedo asegurar, como no existía reglamentación y normativa, han archivado muchísimos casos por lo mismo. De hecho, aquí he blandido yo alguno de este ayuntamiento, con otras siglas políticas, en la fiscalía de Jaén. Entonces, quiero decir que no estoy hablando por hablar. Hablo con documentos. Así es que voy a daros un documento. Esto dicen que lo han sacado, lo han mandado en octubre. El 25 de octubre han mandado este documento que sale ahí a colación. Yo ahora les voy a dar uno y les voy a dar lectura a la parte más sustanciosa del escrito. Este escrito dice así. A este alcalde, les voy a… sintetizando, para no leerlo todo. A este alcalde, por el secretario, emitido informe por el secretario, se requiere a este alcalde, por entonces un servidor de ustedes, que ponga de manifiesto el expediente administrativo del pago de subvenciones al Grupo PSOE, porque en el autojudicial del 6 de mayo de 2019 se hace referencia a que pudiera ser un ilícito contable de uso de los fondos públicos. Eso es lo que pone en el auto la jueza. En esa instrucción que pongo yo muy entre comillas, porque si pudiera ser eso, después de decir que el desconocimiento de uno, que pobrecico es lo otro, y que se pone claramente que me están pagando y dice que sustrae, pues yo no le doy mucho crédito a lo que pone ahí la jueza de instrucción en ese auto, ¿eh? Como comprenderéis. Máximo, cuando el auto sale, pues ya estaba elaborado, antes del último careo, entre Pilar Parra Ruiz y Joaquín Robles Sánchez, diciéndole, Joaquín, lo que tenía que decirle a Pilar Parra. Cuando llegó Joaquín al ayuntamiento, ya estaba allí el auto. Poco caso le hizo aquel careo y poco tuvo que reflexionar después. En fin, son cosas que al final, pues que es que tienes que investigar todo esto. Si no, vamos a terminar como esto de la serie esta de la tele, ¿no? Y dice lo siguiente. Este alcalde, por otra parte, ve conveniente, es decir, yo, Juan Fernández Gutiérrez, que se dé traslado a este tribunal de cuentas de todos los expedientes relativos a las subvenciones que se entregan al resto de grupos políticos municipales. Todos los expedientes de todos los grupos. Parte del informe, por todo ello, se acompaña al presente escrito, aparte del informe del secretario general de fecha 23 de mayo de 2019. Siendo yo alcalde, ya estoy pidiendo al tribunal, de que esto va dirigido, tribunal de cuentas, señor fiscal jefe, sección de enjuiciamiento, calle Fuencarral, 81, 28.004, Madrid, capital de España. Y ahora se atribuye a estos que están que, ¿cuál? Si ya llueve sobre mojado, si por eso pido yo una auditoría, si estaré seguro de lo que he hecho, de mi comportamiento absolutamente honesto y honrado. ¿O dónde habéis visto que alguien pida una auditoría, investigación? Al contrario, porque si alguien ha hecho algo que no debiera, y ni siquiera digo que sea político, en la gestión económica, porque los políticos somos los últimos en firmar, que lo sepáis, somos los últimos en firmar, y cuando firmamos ya alguien se ha tenido que hacer responsable de esa firma que se le pasa al político. Este escrito lo firmé yo antes de las elecciones municipales, antes de saber si iba a seguir siendo o no alcalde. Y lo mando yo, al tribunal de cuentas. Está ahí. ¿Sabéis qué me da la impresión? Que no se manda. Alguien dice ahí, alguien que manipula las cosas, quien sea, no lo sé, que es lo que quiero que investiguen. Y este escrito se queda en el ayuntamiento y no se manda para la Fiscalía de Madrid. No sale. No veis que no tiene aquí, aunque sí pone documento firmado electrónicamente por mí. ¿Me acordáis que yo por entonces tenía mi Nokia ese que le tengo tanto cariño, ese telefonillo no firma? Pero bueno, hay quien firma por mí allí en la ESA. La firma y tú dices, oye, se firme eso. Y de hecho pone firmado electrónicamente. Por lo tanto, está firmado y yo lo dejo firmado. Y ahora de pronto, el día 25 de octubre sale, no quiero la copia exacta, sí, esta es una una serie de documentos. Aquí lo pone 25 del 10 del 19 donde sale este documento pero curiosamente se queda en lo del PSOE. Lo digo para los del PSOE, escuchadme los del PSOE. Escuchadme los del PSOE. Pedí el escrito que realmente ha salido en estas fechas hacia Madrid. A ver si se corresponde con eso. Porque dice todos los grupos. De hecho, cuando yo hago la petición al ayuntamiento esa que en esa personación de la acusación contra mí que mantienen ahí uno mirando para allá a otro otro se coge de hombro. Que sepan todos los grupos porque ahora Izquierda Unida ha salido con el PSOE diciendo eso. Bueno, yo sé lo que ha hecho Izquierda Unida. Y el PP y Ciudadanos con las subvenciones de los grupos y toda España y todos los ayuntamientos de España que no es ninguna cosa rara. Unos fondos y pagan unos gastos mejor o peor en el sentido de que cumplan más o menos con la normativa. Pero eso no es para nada ni robar ni no robar. Otra cosa es la cuestión que luego políticamente cuando tú te enfrentas a tu partido al que era mi partido debido a haberme equivocado no lo sé probablemente en cuanto a pensamiento e ideología no pero como las siglas las ponemos los humanos por pasar lo que pasa y yo es que a lo mejor desde el principio primero era antes de Linares y además lo tengo dicho durante estos 20 años primero es mi pueblo primero es Linares y después mi partido me lo había escuchado todo el mundo muchas veces y se ve que estaba yo en un sitio equivocado que además no lo interpretaban así porque me lo reprochaban continuamente bien pues como voy a seguir defendiendo Linares como voy a seguir defendiendo a las personas y he sido alcalde 24 horas menos más que no me he ido si me hubiera ido como iba yo a poder desde donde iba yo a poder rebatir todas estas cosas y menos más que con lo desastre que soy que soy un auténtico desastre para esto del papeleo me quedé con este papelillo madre mía este escrito si no ahora pueden decir lo que quieran y manipulan lo que quieran como han manipulado y les va a costar caro al ayuntamiento y a ellos que sepan que ahora si va a ir esta denuncia a la fiscalía para todos los grupos que van a venir a ver la del PSOE y será la del PP también además hubo denuncias como sabéis en el 2018 de miembros del partido popular que se archivaron y el de la misma del mismo cuño de la misma historia entonces fin que lo que os quiero decir es que ahora si puede haber y al final no es que hay que dimensionarlo ni dramatizarlo el ayuntamiento recibe un que por lo menos tenía que ser transparente y decirlo porque todo se queda aquí no hay en FBI aquí hay una agencia BRI y toda la información se queda ahí en esa agencia y la escudriña y la guarda la maneja y ahora tendrá que demostrar seguramente es porque al ser responsable de interior ¿por qué se manipula el escrito de un alcalde interior y se saca la responsabilidad de los demás grupos? ¿quién ha manipulado eso? porque esto le puede costar un disgusto esto le puede costar un disgusto y yo tengo un testigo el secretario se ha ido de baja está de baja no se vea por qué pero el secretario es el que aquí dice que me invite un informe y me diga que yo haga esto el mismo que ese persona en el juzgado y rápidamente dice que hay instancia de la jueza bueno pues la jueza se verá o el secretario y la responsabilidad de los corporativos que hay ahí porque ahora si lo mío es un problema todos los que hay ahí van a ser tendrán que ser acusados por el propio ayuntamiento también ¿no? o no o solamente yo son las cosas que le he dicho en los plenos las cosas que he manifestado en el escrito y las cosas que le digo al final de varios plenos ya este también irá el documento diciendo me estáis haciendo mucho daño y vosotros creéis que no lo vais esto se volverá contra ustedes porque al final ustedes una de dos como se suele decir aquí o todo de una religión o todo de otra pero tiene que haber un corporativismo y una medida de justicia y normativa la misma para todos yo entiendo que les pueda venir muy bien al PSOE y quitarme de encima para que no les diga que son las ruinas de este pueblo que no han cumplido con las promesas que son unos vividores que hay gente que yo no digo que todo el mundo ni mucho menos pero si hay dos o tres personas que son auténticos vividores en distintos estamentos y que les da igual Linares a mí no me da igual ni me daba igual antes durante 24 horas ni me da igual ahora ahora puedo asegurar que exactamente igual que antes y lamento que sea un problema porque luego vengo y digo estas cosas y ahora cuando me escuchen esto pues tendré que darle vuelta al tarro y decir tenemos que haberle hecho caso a Fernández este al principio esto se nos va a volver a él en contra efectivamente porque la maldad tiene castigo por cierto el señor Campos tiene que ir el día 12 al juzgado espero que vayáis también la sacáis foto saliendo del juzgado yo sin ánimo decirle a nadie lo que tiene que hacer pero digo para que nos trate que éramos el mismo tratamiento todo igualdad de oportunidades como decíamos antaño eso no se lo creen ni a ellos pero porque los en fin el egoísmo es como es y va pues precisamente porque han retomado lo de las calumnias y la infamia y la difamación las querellas que les puse curiosamente lo tenían parado curiosamente estaba parado ahí hasta que ha llegado un nuevo tutor o titular perdón del juzgado si no titular lo que sea persona que hay allí y que ha retomado pues lógicamente lo que empezaron a decir antes de que haya ningún vaticinio ni ninguna sentencia ni nada de eso pero eso sí convencidos de lo que iba a pasar estaban muy convencidos ahora se están poniendo nerviosos porque lo mismo y no va a salir la cosa como ellos pensaban porque yo no voy a parar hasta donde sea necesario ir iré haré lo que tenga que hacer no me va a temblar para nada en ningún caso ni el pulso ni la conciencia ni la verdad ni más ni menos dicho esto les paso a dar ahora una por lo tanto ahora que van a ir ah el día 13 va doña Pilar Parra también por los mismos motivos ah y el día 12 va el señor Campos a también a dar cuenta de una querella que se le puso precisamente cuando invitaba al voto cosas que son de cajón de 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 parvulillo el día de unas elecciones no se pueden decir esas barbaridades pero como no tienen freno pues dicen esas barbaridades que dicen y al final pues mira ahí ha prosperado la querella y ya está si es que bienvenido ahora ahora sí que empieza esto una nueva etapa y bienvenido al Calvario Daniel Campos Pán López Pilar Parra y Luis Moya las prometidas y felices esto no ha acabado y bueno a ver si me vais a denunciar ahora porque esto también es una amenaza no hombre ni mucho menos que lo que digo es que pasen ustedes por el juzgado de nuevo porque esto no ha terminado y la verdad triunfará ante la mentira la falsedad y la maldad la maldad la malicia que necesitan algunas personas porque son mediocres y tienen que humillar a otras y al final lo que le hacen daño a toda una colectividad que dedicado a esto gastan el esfuerzo y la energía en lugar de trabajar en su cometido para lo que lo apostaron y lo pusieron ahí y ahora una vez que acabo de terminar esa parte solamente recordar una cosa que va a ser siempre el epitafio por decirlo de una manera la posdata de toda la rueda de prensa porque estoy escuchando tanto al equipo de mi gobierno decir los tres grupos los tres partidos lo de la herencia que tengo que decir que y se lo voy a ir diciendo así al paso es verdad que la hemos dejado una herencia entre otras la de tanela al umbrado de navidad antes del puente para beneficiar a todos nuestros comercios y a toda nuestra economía local hostelera y demás siempre han estado antes del puente eso también se lo hemos dejado en herencia lo que estáis escuchando lo hemos dejado también en herencia en herencia hemos dejado que todo el año funcionaran las actividades y y los talleres y todos los programas de mayores de personas mayores de los más respetables de nuestra sociedad en este caso local claro así es que vaya por ahí el asunto y sobre todo le hemos dejado en herencia un modelo de gobernanza participativo centrado en las personas en sus opiniones en sus aportaciones en sus pretensiones aunque luego fueran las decisiones por parte de los corporativos pero ese modelo de gobernanza también os lo hemos dejado en herencia no hagáis que las representantes de los ciudadanos se tengan que levantar de una mesa por la soberbia que mostraréis que ni hay ni más ni menos que un mecanismo de defensa de inseguridad que es lo que hay en el fondo desconocimiento y sobre todo falta de respeto pues que se va a volver en contra ¿qué va a demostrar cuando el fiscal empieza a ir a ganar sobre el cierto es muy sencillo es que ahí ya si viene una inspección tampoco es que esto es que vaya a venir aquí ningún tribunal de la de la Haya ni nada ojalá pero no veréis como no o veréis como ni siquiera la auditoría y las cosas que he pedido verás espero que algunas se cumplan espero porque los linareses van a pagar unas cantidades abismales por errores de quien sea y no ha sido muchos no han sido políticos os lo aseguro que no pero eso se nos escapa porque además hay otras cuestiones y hay otros órganos provinciales de los que yo creo que no han actuado como debieron o han interpretado las cosas como les ha dado la gana cuando digo se les va a volver en contra es muy sencillo ahora si viene alguien a inspeccionar pues tendrá que inspeccionar y a mí me viene estupendo porque dirá que quieren ustedes si están debidamente justificadas otra cosa es que hayan engañado para entonces ya necesitaremos no sé una agencia de detectives o algo traemos la CIA o el FBI porque el BRI no le interesa que esto salga que es la agencia oficial del ayuntamiento que es la que controla quiero decir que 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 lo que yo quiero es que todo eso se aclare y que alguien diga pues mire usted no hay ningún ilícito contable porque todas otras cosas si lo hubiese habido el interventado por eso digo que no se aproveche de la ignorancia o desconocimiento de las personas que no están en eso ni saben ni tienen por qué saber de eso es que si le interventó le ha dado el visto bueno esas justificaciones de qué carajo están hablando y están mezclando que en el PSOE se han puesto de acuerdo para quitarme de en medio que no le siga yo diciendo a la Susana esta las cosas que le digo y las cosas que han hecho y las cosas con las que no está de acuerdo pero es sencillamente han dicho no es que esto se lo puso a él yo como iba a poner lo que me pagaran gasto de portavocía en la vida yo como lo iba a poner yo solo pero si además lo anotan y están ahí y lo presentan como prueba en un juzgado es que no se puede decir una cosa de su contraria es que es una locura y si la firma ahora que le damos crédito al que dice yo no sabía lo que firmaba ahora voy a salir ahí y le voy a coger y le voy a robar a cualquiera que haya ahí en el banco en el ODS y yo mira es que yo no sabía lo que hacía entonces habrá que apartarla del servicio por el enajen es que mira no sabía lo que hacía pues pues enajenación mental transitoria desmemoria entonces tú tú no puedes estar de la vicepresidenta siendo la presidenta gestionando casi 400 millones de euros todos los años si usted está por eso digo que esto va a venir a aclarar y por eso por eso se han puesto nerviosos porque si bien el tribunal de cuentas va a ver la verdad va a decir la verdad el marquero mire usted usted ha justificado esto esto por lo que ¿cuántos? interpretamos que estos fondos son los que son vienen de donde vienen y allá ustedes se ha justificado pues mire usted ya está pero ¿por qué no dicen la verdad a la gente? ¿por qué en ese tira y afloja y ahora pues van a tener problemas serios problemas y sobre todo en la manipulación de este escrito porque yo voy a formular una denuncia es muy sencillo ahora vais a sumaros vais a personaros en mi causa para quitarme de en medio qué maligno soy también todos los demás así a la calladilla en lugar de decir pero hombre este hombre ha estado aquí 20 años por eso digo que claro que yo deseo esto además lo he pedido yo y fijaros que antes de todo esto ya se lo arrogan para que veáis quién dice la verdad y quién no o dice medias verdades y se atribuye no no es que yo lo he hecho el otro lo ha hecho pero en realidad el que lo mandó fue el que ponen ahí los titulares el malo de la película que ponen ellos pero hombre no 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 vamos a ver he sido el bueno por delante de bueno tonto a veces por dejar en herencia eso sí lo siento he dejado en herencia en el peso de lo que he dejado pero yo es que cada uno somos grandecitos para saber quién apoyamos y a quién no y lo que le hacemos a otro y como somos cómplices de romper la dinámica de un partido que podía estar gobernando otros cuatro años más que ya no lo está de esta manera con estos líos que se han metido y la que han formado el daño que me han hecho a mí personalmente a mi entorno para que ahora se les vuelva esto tiene efecto boomerang si no lo saben y que sepan que los que formaron parte de esto todos estos concejales que han pasado gente que ha estado sí o de mi confianza también también tendrán problemas con todo esto y después y con el juzgado o es que esto es no, no a los demás no y a Juan Fernández sí es que eso una vez que han emprendido esto ya no lo pueden parar incluso Daniel Campos fue concejal no pues seguro que alguna responsabilidad va a tener esto diga lo que diga de los estatutos porque si hay algo de cuentas mal pues que le irá estaba ahí o sea por eso se escudan con esa respuesta a los estatutos pero o sea es como aquel que mete la cabeza debajo el avestruz que mete la cabeza debajo tierra pero se deja otro cuerpo fuera para que le pateen el trasero y encima no sepa ni dónde le viene pero la maldad trae eso es pena que se tengan en cuenta lo que se investiga ahí lo que se dan en cuenta la instrucción hombre claro y además y más les vale retirar la personación la he pedido la revisión de la personación del ayuntamiento en mi causa porque entonces si tienen que seguir la misma tónica y si vienen y hay un problema ahí pues como decía aquel pues tendrá que el ayuntamiento ir contra ellos personarse en esas causas también porque yo lo voy a denunciar todo como es natural está claro en su momento ya dije que se mirara todo entonces por eso les decía el PSOE antes ¿eh? aquí lo tenéis no metáis más el dedo en el ojo el dedo tenéis que meterlo ahora para que se cumpla esto y no os quedéis solos revisándonos a vosotros solos que alguien ha sacado de aquí a todos los demás grupos malversando un documento público falseándolo manipulándolo es verdad que no se envió pero ahora os puedo asegurar que esto va a llegar a la fiscalía o cuando llegue el momento y de esa inspección se comunicará y demás o se formulará la correspondiente denuncia si es que el que haya manipulado esto si se creía que yo no lo sabía ha cometido un error y yo no tendría una copia a ver qué se parece ahora a ver cómo lo hace a ver cómo lo hace a ver cómo lo hace no lo voy a expresar porque al final hay que dar con más tiento aquí que hay mucho cuidado por supuesto por supuesto porque tengo información de que desaparece de hecho en lo que os han mandado porque algunos medios de comunicación os han mandado esto y además el documento es público el documento es público y salió del ayuntamiento el día 25 como he dicho anteriormente de octubre a las 1 menos cuarto ¿en octubre le hizo la firma? ¿usted firmó ese documento? yo no firmó este documento esto sale en octubre yo el que yo el que firmo en mayo antes de las elecciones ¿ese llegó a la fiscalía? pues eso es a ver si ese no llegó a ver el que ha llegado ha mandado en octubre ¿qué es lo que pone? si se ha modificado ya ya es ocultación un escrito de un alcalde anterior no mandarlo donde tenía que mandarse y yo tengo de testigo al secretario porque ese papel no lo he hecho yo como de natura y firmado como ponen como habéis visto electrónicamente y entonces se manda oficio del secretario nombre de fichero documento enviado expediente expediente 51-59-2019 por cierto el mismo el mismo que figura aquí donde dice ayuntamiento de Linares departamento alcaldía expediente 51-59-2019 y esto registro de salida oficina central de registro número de registro fecha y hora 25 del día del 19 a las 12.45 resumen documentación relativa a actuaciones en diligencias previas tratado de 893-2018 por subvenciones al grupo municipal del PSOE expediente 51-59 procedimiento genérico desde 2019 al PSOE si ustedes ahora van a ver yo he leído lo que pone ¿no? porque al PSOE solo ¿quién le da la vuelta? y maquiavélicamente utiliza ahora ese documento para esto ¿qué es? para desviar la atención de unas cosas o de otras ¿qué es? para que nos lo fijemos en las luces ¿qué es? para que no lo veamos que han hecho cosas que no deben haber hecho o gastos que no deben haber hecho dentro de su subvención que a la postre es lo que se cuestiona aquí ya está ni más ni menos eso es y como vais a tener ambas cosas pues sale el escrito el oficio secretario al alcalde del secretario al alcalde y al tribunal de cuentas el original validez original y ahí están los códigos de todo eso otro nombre del fichero escrito al alcalde para dar conocimiento al tribunal de cuentas validez original huella digital tal el CVS todo CSV todos los datos que siguiente nombre del fichero será sobrecimiento sobrecimiento ¿de quién? pues será de Pilar Parra y la otra con esa rapidez que se dieron que estaban las elecciones y se pudiera presentar por larva valiente traidora y ahora otro nombre del fichero siguiente son distintos documentos linares documentos ayuntamientos y pone tipo de documentos otro copia simple nombre del fichero siguiente correo a alcaldía alcalde sobre diligencia para el PSOE y demás copia auténtica todo al tribunal de cuentas entonces lo que hay que ver es si se corresponde lo que se ha mandado ahí con el escrito que yo dejo firmado electrónicamente porque no se manda y porque solamente se investiga al PSOE y no a los demás grupos por eso os digo lo del PSOE atento a esas cosas porque ahí vendrá vuestra posible defensa lo que haréis recibir conforme lo digo no sé yo por qué digo estas cosas no estoy muy agradecido a las personas es al PSOE por supuesto siempre gratitud eterna al PSOE ni siquiera a las letras y ni siquiera pero a las personas no como comprenderéis porque son veletas y van apuñalando en virtud de quien los puede dar un carguillo un trabajillo y esas cosas y quien les promete cosas que luego no pueden cumplir y lo apuñalarán también seguro